Buenos días a todos y a todas, quiero agradecer a los medios de comunicación por acompañarnos, también al general Munguía Payés por haber apartado parte de su tiempo también y ser parte del tema del plan de seguridad en este carnaval, al comisionado Padilla Requelmi y al jefe del cuerpo de agentes municipales de San Miguel así como también al jefe de protección del sistema de emergencia municipal de San Miguel, el coronel Portillo y esta mañana pues vamos a dar a conocer los pormenores como lo decíamos anteriormente sobre el tema de seguridad como sabemos y revisamos la estadística desde el 2015 hacia acá hemos encontrado de que la coordinación que hemos tenido con la Fuerza Armada ha sido excelente, con la policía ha sido excelente y además exitosa eso significa de que cuando revisamos la estadística policial del 2015 para acá por ejemplo no hemos tenido ningún homicidio, ningún lesionado ningún hecho que lamentar a partir de ese momento implementamos el dispositivo de agente encubierto que fue una modalidad distinta a partir del 2015 porque la idea es prevenir los hechos delictivos y es lógico que si hay un delincuente está frente a un policía o un soldado no lo va a hacer ¿verdad? pero buscaba los lugares donde no había presencia policial con el agente encubierto estamos dando cobertura a esas zonas que antes estaban solas y al detectar alguna cuestión anormal se previene de manera inmediata y hemos realizado capturas importantes en total se van a tener entre el CAN, la Fuerza Armada y la policía 1500 elementos visibles más 1500 elementos que se van a tener encubiertos con el apoyo de la Fuerza Armada, el CAN y la misma policía haciendo un total de 3000 elementos que ya los compañeros que me acompañan en la mesa de honor pues van a dar más detalles sobre este tema del plan de seguridad que vamos a tener para este 60º carnaval de San Miguel como ustedes pueden observar nuestra misión como delegación de San Miguel y aquí estoy incluyendo también el apoyo que estamos recibiendo de la Fuerza Armada y la muy buena coordinación que tenemos también con el Cuerpo de Gente Metropolitana de San Miguel que donde se incluyen los 1500 efectivos que vamos a tener desplegados en todo el departamento tenemos como misión garantizar el orden y la tranquilidad de todos los asistentes al carnaval esto es importante porque es un carnaval que no solamente he visitado por personal nacional sino que también a nivel internacional tenemos muchas visitas este dispositivo voy a regresar a la lámina se va a establecer a partir de las 6 del día sábado 24 6 de la mañana hasta las 6 de la mañana del domingo 25 de noviembre iniciaremos y por supuesto el objetivo principal de nosotros en este carnaval es garantizar la seguridad y la tranquilidad de las personas que nos visiten eso es lo que ya un poco había mencionado en la misión en términos generales pero para ser más preciso nosotros vamos a garantizar la seguridad en el dispositivo que tenemos de cierre en el perímetro interno del carnaval donde van a estar todas las orquestas internacionales y nacionales y también a lo largo de todo el recorrido del desfile tenemos este esfuerzo no solamente es de la delegación de San Miguel también nosotros estamos recibiendo apoyo de todo el sistema de seguridad a nivel nacional tenemos apoyo de la unidad de mantenimiento del orden de la UMO de la unidad táctica especializada policial UTEP sesión táctica operativa no solamente de la delegación de San Miguel sino de otros departamentos de otros departamentos o delegaciones de la república grupos caninos también de la división antinarcóticos tenemos apoyo fuerte de la división de tránsito terrestre no solamente contamos con un recurso propio de la delegación sino vamos a recibir apoyo también de la subdirección de seguridad pública a través de la de la división de tránsito terrestre además como ya lo ha mencionado el señor alcalde y el señor ministro de defensa también tenemos apoyo y una muy buena coordinación porque es un plan único entre el cuerpo de agentes metropolitanos y efectivos de la fuerza armada este es un poco el detalle del dispositivo de cierre que vamos a tener a partir de cierre a nivel interno en la ciudad donde nos vamos a permitir el ingreso y el acceso de vehículos a partir de las 10 de la mañana del 24 de noviembre hasta las 6 del 25 de noviembre vamos a tener cerrado desde la 6ta calle poniente voy a señalarlo de la 6ta vamos a ver si lo pueden lograr ver 6ta calle poniente hasta la 5ta calle y la avenida Roosevelt que va a estar internamente en el dispositivo de cierre vamos a cerrar los accesos a ella hasta la 7ma avenida sur y aquí por y tenemos también cierre en la 8ta avenida norte 8ta avenida norte y sur de de la ciudad de San Miguel eso como el objetivo de garantizar la seguridad y la tranquilidad de la gente que nos visite este es el recorrido que vamos a tener de las carrozas iniciando en el centro de gobierno municipal como ustedes pueden ver el color verde lo indica y finaliza en el parque Guzmán casi todo el recorrido está dentro del dispositivo de cierre estos son los sectores que vamos a atender nosotros en el carnaval de San Miguel estos son dispositivos particulares ya al interior del dispositivo de cierre donde tenemos empeñado las diferentes delegaciones el apoyo que tenemos de las diferentes delegaciones de la policía y el resto de unidades que también están reforzando estos dispositivos son 66 orquestas las que nos acompañan en 51 tarimas esas tarimas también van a tener una protección de seguridad esta es un poco la distribución de las tarimas y la ubicación de las orquestas ustedes pueden ver sobre la la mayor cantidad de tarimas las tenemos y orquestas sobre la rusa del sur ustedes pueden ver los puntos negros los colores perdón los colores rojos estos son los controles vehiculares y las rutas alternas de tránsito nosotros vamos a tener el dispositivo de controles vehiculares a partir de las 6 de la mañana del sábado 24 de noviembre hasta las 6 de la mañana del domingo 25 vamos a tener algunos controles entre otros sobre la carretera panamericana entrar al cantón Jalacatal tenemos también en la décima avenida sur y carretera ruta militar carretera usulután tenemos un bloqueo de transporte pesado también ustedes pueden ver y la carretera a la unión frente a colonia carrillo estos son los diferentes anillos de seguridad que vamos a tener dentro del dispositivo de seguridad en general en el departamento ustedes pueden ver lo que está dentro de lo marcado en rojo el dispositivo más cercano donde van a estar los cierres que ya mencioné anteriormente y también la seguridad a cada una de las tarimas que tenemos al interior además de los diferentes parqueos que ya voy a señalar tenemos la seguridad aquí el círculo el de grama amarillo marca también la seguridad a parqueos a las entradas y a las salidas de la ciudad son parqueos habilitados que no son todos pero son los oficialmente habilitados por la alcaldía y la seguridad perimetral la más amplia el color azul que son van a estar ubicados en algunos puntos que consideramos nosotros críticos dentro del municipio y fuera de él ahí vamos a tener grupos tácticos operativos también y algunos controles vehiculares estos son algunos de otros sectores que vamos a tener en alguna medida controlados Cantón El Amate Cantón Aguasarca Jato Nuevo y salida a la Unión en Colonia Carrillo particularmente esto es algunos entre otros y vamos a tener que desplegar en función de la necesidad del momento como ya lo dijo el señor alcalde tenemos gente de inteligencia trabajando permanente las 24 horas y desde antes del dispositivo para que nos vaya orientando donde necesitamos presencia policial y algún nivel de intervención esos son los parqueos habilitados oficialmente habilitados por la alcaldía cancha de la Universidad Gerardo Barrios tenemos también la cancha en Colonia Borbesa Estadio Barrasa Frente Cancha Álvarez y el Prédio Joven atrás de Injuve aquí vamos a tener presencia policial vamos a garantizar la seguridad de las personas que nos visiten y también de sus vehículos estas son un poco las rutas de acceso a los centros asistenciales esto es importante mencionarlo tenemos hospital regional San Juan de Dios normalmente se utiliza la 21 avenida sur es la que recomendamos que se utilice para cualquier necesidad hospital Nuestra Señora de La Paz séptima calle poniente centro médico sobre la 21 avenida sur y el hospital San Francisco sobre la octava calle poniente todos los ingresos de los tres últimos mencionados excepto el hospital regional San Juan de Dios van a ser por la parte de atrás de los hospitales porque la parte de frente da la avenida Roosevelt donde vamos a tener también las tarimas y las diferentes orquestas muchas gracias